Siete cascadas de agua cristalina en medio de un bosque húmedo tropical forman el atractivo paraje de las chorreras del Zapanal. Un refugio de flora y fauna que invita al turismo ecológico y de aventura, al relax y al descanso. Un rincón lleno de encanto para descubrir con la ayuda de guías comprometidos y experimentados. Aquí estamos en la parte tropical del Cotopaxi. Es muy bonito porque conecta ya el frío y se conecta también a la parte costa del sector. No en todo sitio hay unas cascadas como esta. Esta agua es algo increíble, algo natural y tiene mucha energía. Como guía y nativo de aquí del sector, quiero que la gente de este país conozca el sector, que venga acá, nos visite. Las espectaculares chorreras del Zapanal se encuentran en el cantón Pangua, conocido como el paraíso escondido del Cotopaxi. Al sur de la provincia. Un punto de unión entre la sierra y la costa, dedicado ancestralmente a los cultivos de ambas regiones. Las tierras de Pangua, por su clima y composición, son óptimas para la producción de la caña de azúcar. Y es orgullo para sus habitantes la elaboración de la panela más afamada del país. César Cordones es uno de los productores que dedicó su vida a la caña de azúcar, desde la molienda hasta la filtración de sus jugos, desde su plantación hasta la obtención de la panela. El proceso de la panela es bien filtradito el jugo, allá bien aseadito, es el 100% saludable, medicina, todo lo tiene ahí. Yo le ofrezco al turista de mi país y de países extranjeros que siempre me visiten aquí, porque es un excelente panela, natural, sin nada de químico, bien consumida a nivel nacional. El progreso del Cantón Pangua ha favorecido el desarrollo del turismo, fuente de ingresos fundamental en la provincia, aprovechando las maravillas de su paraje natural y cultural. El Rancho Escondido es un proyecto turístico dedicado a la cría de truchas, que ofrece al turista actividades de pesca y recreación en su entorno privilegiado. Gracias al programa Socio Bosque del Ministerio de Ambiente, el Rancho Escondido mantiene y disfruta el bosque protector cercano. Tenemos un bosque que tengo más o menos 300 y pico de hectáreas puesto al Socio Bosque. El proyecto se trata de poner, de conservar la naturaleza y hacernos del criadero también aquí de la piscicultura. El agua de bosque puro es solamente de los vertientes del bosque natural. No viene de páramos y la trucha sale de primera calidad. La provincia de Cotopaxi, en el centro norte del país, alberga emprendimientos turísticos de gran calidad al abrigo del volcán más representativo del Ecuador. La Hacienda San Agustín de Cayo, Antiguo Palacio Inca, ofrece la posibilidad de realizar actividades al aire libre en las laderas del volcán, excursiones y cabalgatas para conocer el Cotopaxi y los coloridos pueblos y mercados de su alrededor. El Cotopaxi, en plena cordillera andina, es el volcán emblema del Ecuador. Su cono simétrico y su cráter ovalado dibujan una silueta inconfundible y ofrecen una vista panorámica excepcionalmente hermosa. El descenso en bicicleta de sus laderas es una de las rutas más populares entre los aficionados a la montaña, un paseo inolvidable desde 4,500 metros sobre el nivel del mar. Los parques nacionales son muy bien mantenidos, no he visto un parque nacional en tan buena condición nunca antes en mi vida, así que es un lugar brillante para bicicleta, porque se puede ver todo, toda la belleza natural, como si es un gran terreno y es divertido y emocionante, y los tours son excelentes, los guías son excelentes también, lo que hace una experiencia más mejor. Al este de la provincia de Cotopaxi, un paraje de belleza singular corta la respiración a todo visitante. La laguna del Quilotoa, inmersa en la ladera misma del volcán, todo un espectáculo de la naturaleza que se puede disfrutar al filo del cráter, potenciado por el proyecto de turismo comunitario que lleva a cabo la población indígena. Yo vivo aquí 37 años, 37 años, no me ha gustado desplazar, no me ha gustado migrar, porque yo he pensado tener aquí un proyecto de turismo comunitario, no solamente para mí, sino para toda mi familia, para toda mi comunidad. La gente, la familia que ha migrado hacia otras provincias, hacia otros países, están regresando, viendo que nosotros estamos avanzando con actividades turísticas, porque va a haber mucho empleo, mucho trabajo, pero hay que arriesgar, hay que trabajar. Sin arriesgar las cosas no se pueden emprender.